La Escala Es presumida al caminar Con zapatillas, lápiz, navial Su mini falda le gusta usar Todas las noches la violeta Me suma el bolso, salga a bailar Con sus amigas, la foquetea Bailando rumba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver ¡Ay, hombre! Es maldito Y para que lo gocen En la Unión Americana Es presumida al caminar Con zapatillas, lápiz, navial Su mini falda le gusta usar Todas las noches la violeta Resume el bolso, salga a bailar Con sus amigas, la foquetea Bailando rumba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver Y el depritor El que es récord Cubanísimo mexicano ¡Que dobla! El estilo Progreso pop Mierda Música Presumen bolsos para ya bailar Sus amigas para tocar Vaya no ruba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver Presumen bolsos para ya bailar Sus amigas para tocar Vaya no ruba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver